Historia que tú hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y miremos a Martín, de lejos y de cerca nos traes hasta aquí. Llevó tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son todo lo que soy. Llevó tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son todo lo que haces. Llevó tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son todo lo que haces. Llevó tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son todo lo que haces. Por qué nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y miremos a Martín, de lejos y de cerca nos traes hasta aquí. ¡Suscríbete al canal!